...más preocupantes para la ciudadanía española y también para la valenciana, el tema del desempleo. Mire, esta semana también conocíamos la situación del empleo en España. Nada nuevo, nada nuevo en España, nada nuevo en la comunidad. El número de desempleo baja, como siempre, en esta época. Sube la precariedad. Los contratos temporales, se firman el 90% de contratos que se firman son temporales, salarios bajos, bajas cotizaciones para la seguridad social, con la repercusión que eso tiene para las pensiones. Y el tiempo pasa y tenemos las mismas preguntas en materia de empleo, que son, señor presidente, ¿qué se hace para favorecer y generar empleo estable y digno? ¿Qué se hace en defensa del CERVEF? ¿Por qué hay tibieza en la estabilización del personal, de orientadores laborales y expertos docentes? ¿Cuál es el modelo en materia de empleo, señor presidente?